y vamos para la tienda de dólar general porque les traigo las ofertas para estos productos de cuando gastamos a perdón compramos cuatro productos nos va a estar descontando seis dólares mi gente y para estos productos te puede estar llevando las perlitas te puede llevar el suavizante te puedes llevar las toallitas para que no hay de 450 no participa o sea que hasta miren aquí están las toallitas del le digo que estoy segatona no participan estos yo anduve escaneando los no participan pero adicionalmente tenemos otro punto que nos dice que gastamos 10 nos descuentan 3 dólares si ustedes quieren estar utilizando este este cupón con este y con este no se juntan porque porque son cupones de la tienda ok son cupones de la tienda no se van a juntar yo estuve intentándolo y no se juntan así que vas a estar comprando cuatro productos porque el cupón nos dice que tenemos que comprar cuatro productos y nos van a descontar seis se los hace un total de 18 dólares por estos productos les contamos seis dólares quedando a pagar 12 dólares por cuatro de los productos como tú quieras es llevarte si quiere llevarte de estos si quieres poner así o también si quieres estar agregando las puertas adiós puedes llevar tu compra como tú quieras pero recuerda que tienen que ser cuatro productos que tienes que estar llevando para que te descuente el cupón de gas compras cuatro productos te descuentan seis dólares o si solamente quieres hacer tu compra de gastos 10 te descuentan tres también lo puedes estar haciendo pero no se nos va a estar uniendo los dos cuponcitos porque los cuponcitos son cupones de la tienda no son cupones manufacturados ok aquí los tengo y también yo estuve tratando miren de llevar estos para traer la oferta a estuvimos tratando la oferta pero no se unen los cupones digitales los dos de gastas 10 te descuentan 3 y compras 4 te descuentan 6 no se unen estuve llevando estos miren apunten aquí del código de barra y no dice la máquina que no se pueden vender me dijo ella no sé si es que están rebajados que están a un centavo o no sé qué cosa miente pero si usted los encuentra vaya y pague sola son estos de waterfall también este yo llevaba cuatro y no me dijo que no me los podía vender los nuestros código de barra pues ustedes pueden ir a su tienda y pagan solas a ver cuánto les sale para que se les puedan estar llevando y ahí me avisan porque hoy voy a tratar de estar viendo a otra tienda y tratar estos chequen por ahí si ustedes lo realizan a lo mejor puede que tenga un centavo también tenemos para estos productos de dos dólares si quieren estar intentando por ahí este de tres pero costan el de 9.95 si quieren hacer la compra igualmente de gastos 40 te descuentan 10 recuerden que tienen que ser puros cupones manufacturados no cupones de la tienda para que les hagan el descuento ok si no ni papas mi gente por aquí tenemos cuponcito digital para este producto quedan otras 650 recuerde que se puede estar armando sus compritas con los cupones digitales sobre todo con los productos que usted desea estar llevando para la tienda de dólar general así que si necesita jabón ahí llegue a 25 o más para que le vayan descontando los cuponcitos digitales que tenemos de parte de la tienda de dólar general recuerde que tenemos buenísimos cupones para los mister clean compras uno el otro te queda gratis déjenme chequear si yo todavía tengo el cupón para estos productos porque creo que ya no lo tengo ay no miren no me quiero agarrar bueno mi gente los dejo gracias por ahí y chequenme por ahí si ustedes encuentran esos productos paguen solas a ver cuánto les sale o si tienen una cajera que es pues es su amiga traten esa oferta con los jabones de esos de perlita ok los dejo muchísimas gracias y espero que les haya servido este videito